Y bien, a pesar del frío, chicos, si no tan chicos, decidieron salir a pedir dulces en esta noche de brujas. Condiciones un poco espantosas, pero bueno, ¿qué tal si pasamos directamente con Ivonne Spitea, quien reporta en vivo desde Logan Square y nos cuenta cómo se vive el ambiente a esta hora? Pasamos contigo, Ivonne, que por cierto, te queremos decir, ese rubio te queda espectacular. Compañeros, buenas tardes, y obviamente se iba a reportar sobre el Día de las Brujas, pues tenía que ponerme todo el outfit para estar a tono con todo el ambiente que se está viviendo acá. Acabamos de ver una piñata, y son disfraces muy bonitos los que he visto acá. Bomberos, policías, pajaritos, son muchas las cosas que hemos visto acá, y ustedes están viendo cómo la gente salió a pesar de las bajas temperaturas, pues a pedir sus dulces. Y esta calle en donde me encuentro específicamente es una tradición que lleva años. Hablaba con uno de los vecinos que lleva viviendo 25 años, y nos cuenta que empezó solamente por una carpa, y luego toda la comunidad se empezó a unir, y desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, muchas familias, muchos niños vienen aquí a pedir dulces, como ustedes lo están viendo en las imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, hemos visto vaqueritos, hemos visto animalitos, pero los dejo que escuchen a una de las personas que entrevistamos, que nos cuenta cómo se siente y qué es lo más importante de este Halloween. A mí me encanta ver los niños felices. El mundo está al revés. Y soy bombero, yo sé lo que es ver gente sufrir, eso a mí me da mucho gusto compartir con los niños, jugar con ellos, hablar con ellos, y me gusta mucho. Y la verdad que sí, aquí hemos visto cómo la gente comparte para hablar con los vecinos, para interactuar con ellos, y los niños realmente se ven muy felices, y realmente les digo compañeros, no importa el frío, ellos están aquí con sus disfraces, pidiendo sus dulcecitos, lo más importante que usted tiene que tener en cuenta a la hora de estas actividades es, por favor, si va a estar en la noche, use algo fluorescente, y revísele los dulces a los niños antes de que se los coma. En su noticiero de las 10 de la noche, por supuesto, yo le ampliaré un poco más de esta información, y cómo se vivió el Halloween aquí en la ciudad de Chicago. Por lo pronto compañeros, continúo con ustedes en el estudio, Ivonne Spitea, Noticiero, Telemundo Chicago. Pues al pasar el frío, se ve que la están pasando bien, yo solo una pregunta, Ivonne, quiero preguntarte, ¿cuál es tu disfraz? ¿Lorena Herrera, Paulina Rubio, o cuál es? A ver, no sé, honestamente no sé, yo me puse esta peluca, me han dicho la niña de Willy Wonka, entonces dije, ok, con eso me quedo, ustedes compañeros, ¿qué opinan allá en el estudio? A mí me pareció excelente y fabuloso, así que muchísimas gracias, y por favor, a protegerse del frío, hasta la próxima, Ivonne. Quiero que sí, bye.